hola chicos bienvenidos a otro episodio de divagando como estas fran que me tienes por allí muy bien muy bien bienvenidos arroba somos divagando por acá y este programa viene ustedes gracias a nuestros amigos nuestros pana nuestros brother me entienden los número uno nuestros brother de arroba guarapitas señores que te tengo bueno te tengo lo nuevo el nuevo producto de nuestros pana de arroba guarapitas que no es nada más y nada menos que sangría sangría uy qué emoción vamos a probar esto como si fuera el primer día nosotros con guarapita porque porque este es un nuevo producto y no lo hemos probado ya guarapitas para los que no saben hace cocteles de frutas súper divinos deliciosos espectaculares y ahora decidieron crear esta maravilla que se llama sangría para todos esto es muy común a nivel mundial pero este es preparado por mi amigo enoc que es de la marca de guarapitas y vamos a probarlo el día de hoy vamos a probarlo vamos a probarlo yo mismo vamos acá yo tengo yo tengo una debilidad a mí me encanta tomarme la sangría pero con tienes problemas lo que tienes spray chinoto ella jura que es un tinto de verano señores pero bueno enoc no te vas a probar el tuyo sin nada a ver ves ella es así pero ella es ella es pero calma brother y vas a tocar no te pongas así porque la gente va a pensar que tiene problemas la gente va a pensar que tiene problemas con el licorcito a ver este qué tal poderoso me pones loco me pones loco a producción por favor por allá este producción te permitimos que te sirvas un vasito también y nos digas qué tal aprovechemos y brindemos por acá bueno señores vamos a probar este nuevo este nuevo producto de nuestro amigo guarapitas que también mira nos enviaron estos vasitos mira qué lindo los vasitos producción saludo producción salud producción tienes miedo producción producción no quiere meter la mano venga venga brinde porque eso vamos a ver a mí me encantó está buena está buena señores arroba guarapitas y bueno y ustedes saben por acá que voy a borrachar demasiado como todas las semanas les acompañamos por este lado acá de la mesa arroba frank moral cine y yo por supuesto soy majo arevalo por todas las redes sociales y producción y producción que está por ahí arroba producción vamos a tener que hacer una vaina así arroba producción divagano una una sí es verdad para que lo sigan en cualquier momento cuando tengamos los invitados podemos hacer un programa de este invitando a producción y lo entrevistamos que es tan difícil de trabajar con nosotros es terrible de trabajar con nosotros y él como te sientes tú tú sientes que es fácil trabajar contigo no 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 yo soy muy muy qué muy qué yo quiero muy payasa y a veces no le tomo a veces en serio las cositas y eso hace que la gente se arreche pero no es que no tome en serio si tome en serio pero me da risa todo y me y jodo y brinco y salgo o me distraigo fácilmente porque tengo una incapacidad una pluma mira la pluma un arcoírio mi mente va directo hacia donde cualquier otro sitio ¿será que tienes problemita? claro de atención ahí no no puede ser claro yo siempre lo he pensado tú no hablas que tú eres más problemático que yo no yo no soy problemático yo soy tranquilo o sea a veces a veces tú tienes tus toques mágico ahí a veces a veces tú tienes tu mundo de Alicia del País de la Maravilla y en ese coco tuyo bueno bueno pero aquí estamos aquí estamos entonces mira por ahí se viene el show de José Rafael Guzmán ya está próximo para que todo el mundo por allí producido por nuestros amigos de 286 pónganse allí vayan a seguirlo arroba producciones 286 286 producciones 286 producciones y aquí eran sus entradas señores va a estar increíble José de Rafael bueno es uno de los de los exponentes de la comedia venezolana más influyente de los últimos tiempos debido a todo lo que hizo como como con ese documental que se llamaba Caminantes que bueno se lo compró National Geographic después y me pareció que fue increíble creo que es uno de los de los comediantes allí que que se renueva que siempre está como haciendo otras cosas distintas ok entonces yo creo que está bueno aparte de que acaba de salir un especial junto a Franco Escamilla por allí y otro en un podcast muy reconocido en México pero bueno ya saben por favor las personas que están en Quito las personas que están en Ecuador vayan y compren sus entradas este 12 de mayo así es si me equivoco no me equivoco no así es tienen que ir por ahí Rafael es súper lo máximo si usted está en Quito si usted está en Quito estreno obra el 11 12 y 13 entonces también puede seguirme por ahí en las redes para que sepa más de cuándo va a ser ese estreno se llama La Cantante Calva de Eugene Yonesco una obra del teatro del absurdo que va a estar increíble vas a ir más claro si me invitas pensaba que fueras pagando entradas pero bueno ya que lo dices y que estamos aquí no te puedo hacer quedar mal bueno pero imagínate tú si mis amigos no pagan la entrada quién la va a pagar entonces pero no importa no importa yo no ya no ya no voy a permitir que tú paguen una entrada ok ok entonces son dos entonces bueno dos entradas dos entradas estoy regalón no vale no vale vamos a rifar vamos a rifar una entrada no vayan vayan es un trabajo súper chévere que estoy haciendo llevo más de un año y medio con este proyecto que involucra a las personas que están en movilidad humana a los migrantes junto con ecuatorianos buscando la manera de generar un mejor ambiente libre de xenofobia libre de la discriminación entonces creo que es un trabajo que está bastante interesante bastante bonito qué lindo y estamos ahí dándole duro todos hoy nos pararon ay sí hoy nos pararon hoy nos pararon los policías estábamos contamos de eso claro que sí miren señores tiene problemas con la autoridad más borévalo coño pero es que estamos grabando estamos grabando claro yo entiendo estos tipos dijeron estos son gringos ellos nos vieron y dijeron estos son gringos vamos a pararnos sí gringos coño mira me dieron a mí no son unos abusadores estábamos cuadrando íbamos a empezar a grabar sí íbamos a empezar a grabar ya teníamos todo como listo y tal y viene de la nada la policía y qué cédula cómo qué cédula se volvió loquita pero cómo qué cédula se volvió loquita entonces yo le doy mi cédula púcuto y después qué sí empieza a revisar la cédula y agárrala no lo voy a decir ustedes me van a ver funcionarios ustedes me van a ver yo creo yo creo que nos reconocieron esos funcionarios lo que querían era hablar con nosotros y la foto ellos querían una foto pídala pídala usted es de migración usted es policía de migración y usted nos ve y nos reconoce pida la foto pida la foto no, ella prefirió tomarle foto a mi cédula la abusadora qué le dijiste claro, borra mi foto porque tú le estás tomando foto a mi cédula y le decís ilegal señora borre la foto yo dije más barrio más barrio lo abogado no, pero es que cómo se le ocurre nunca te había visto lamentando no, no, no era porque era más chiquita que tú la gente la gente abusa de su autoridad entonces ella cree que yo no me la sé y yo me la sé y agarro y le tomo foto a mi cédula y yo le dije qué vas a hacer tú con esa foto guarapita es el suero de la verdad guarapita bórrala bórrala y total que le dice que la borrara no, no, no y cuando estaba no, pero es que yo le veo el celular así y la iba como a enviar ¿a quién se la ibas a enviar? tú me vas a ver un día tú me vas yo te perdono yo te estoy perdonando en este momento mira estás viva porque más o menos tiene la menstruación señora policía usted está viva porque bueno porque Dios es grande porque yo te estoy perdonando pero eso no lo vuelvas a hacer y el tipo no el tipo ah no y no y el tipo que no porque miren señores aquí el tipo pedía me buscaba a mí para 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 dar tú eres el más el apoyo buscando apoyo yo le decía él me veía mira él hablaba con ustedes ¿no? y ustedes le discutían entonces él cuando veía que no podía me veía a mí yo le decía pero ¿por qué le das la razón? no se la puedes dar o sea porque yo es un ilegal ilegal no pero yo estoy en mi proceso yo estoy en mi proceso pero pero la vaina es que o sea aquí en Ecuador los policías cada uno tiene un uniforme específico y ellos no eran migración específicamente eran policías normales policía nacional no que me parece que policía nacional no no yo quiero hacer un énfasis aquí porque yo yo siempre he estado en contra de lo de lo tengo que decir nada a la bola no espera a la bola decía mi tío Chávez te lo aparto te lo quito mira escucha escucha producción escucha esto yo siempre he estado en contra yo soy yo sí he tenido problemas con la autoridad también por eso es que yo lo entiendo ¿no? este pero no es por por echarle flores a ninguno porque todos son unos bichos pero fuertes declaraciones pero la policía nacional del ecuador tiene un buen comportamiento jala bola cosa que no puedo decir de la policía metropolitana es verdad los metropolitanos ellos tienen en el sentido de que son unos tipos que no es que que andan por ahí todo el tiempo que tú dices ahí viene un policía nacional y como que te genera algún tipo de rechazo ¿sabes? es como que muy raro ellos siempre están como que a lo suyo no lo mismo se puede decir de otro gente de otro gente que paran carritos y cosas pero no las policías nacionales son como los que más me gustan son migración porque ellos te multan y todo o sea no son matraqueros los de migración son serios están multando venezolanos que están en la calle pero si no tienes tus papeles si no tienes tus papeles tú tienes que legalizarte hermano tú tienes que legalizarte María hola no 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 es que es verdad es que es verdad pero los matraqueros tú has pensado que hay matraqueros en todos lados eso es un tema que tenemos que hablar mira a ti te matraquearon una vez por eso es que por eso es que tienes como ese dolor esa espina cuando te iban a meter presa por bachaquera todo pero no no les di plata solo me quitaron la mercancía pero no mentira tenía como ocho cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares en esa época mentira mira mamareola soy una nuera ni diventa ahorita que te veo así como tan eufórica y como tan como tan pasionada soy política estoy arrecha mira tú has pensado alguna vez la política ha sido una opción en todas las cosas que se te han ocurrido aquí en la vida eh no soy más defensora del pueblo soy más sindicato soy más sindicato soy más soy sindicato producción pila lo que se puede prender una cosa aquí soy soy mira mira majo pero el sindicato es una forma de hacer política también porque crees que tú que vas separado pero toda la vida uno hace política la vida es militar políticamente hablando claro el sindicato es militar políticamente hablando entonces no es como que está alejado de la política cacha es política pero yo no estoy diciendo que no me gusta la política dijiste primero que no te gusta la política no me dejes como un loco ¿cuándo he dicho yo eso? señores estoy sufriendo me gusta más o sea el tema ¿qué pasa con los políticos? es que es complicado ajá ¿qué pasa con los políticos? mira yo siento todos tienen 60 años y toman whisky del mejor y todos roban corrupto dura declaración yo sí lo digo yo sí lo digo y si tú fueses presidente los pobres roban tú robarás fuerte declaración Majo pero ¿y dónde queda todo a mí? papi y yo voy a ser la secretaria y yo te voy a pedir una camioneta y tú vas a robar para darme la camioneta no, no, no porque claro que sí es necesidad la camioneta para Majo porque tú eres grande tú no cabes en cualquier carril es necesidad porque siempre escupo pero no vaya a escupir una vaina que hace la gente de Guarapita con tanto cariño para que tú vengas a escupirlo ay yo escupo el mío ya bueno básicamente la política eso les puede haber parecido sexy a cualquiera de los divagados ah sí yo escupo el mío ah sí sí morboso tú porque tienes tu mentalidad morbosa escucha porque tengo mentalidad política político 80 años una carajita una vaina una prepago tengo plata ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? yo tengo no, 25 y ya ando que no puedo 25 pelos en la cabeza de lo que tienes mira no, producción tú conoces un político 24 horas más o menos mira, producción miento que todos los políticos tienen como 80 años y los bichos andan con unas carajitas una vaina una prepago una vaina las muñecas de la mafia las muñecas del petróleo la muñeca del petróleo mira, mira ¿no sabes la muñeca del petróleo? claro, claro ah bueno las muñecas las muñecas rojas rojitas las dejan rojas rojitas cálmate cálmense pero ajá el tema es real es que el político la vida del político es muy difícil el político no manda real o sea por lo menos en el caso difícil la de nosotros los pobres no, pendejo pero las decisiones las decisiones están allí y y todo lo que hagas la puedes cargar marita pero si entonces mira los precios los presidentes mira yo yo pobrecito los presidentes de Colombia ajá están totalmente manipulados por carteles por carteles y que bolas y que bolas no hablemos de esa parte pero que bolas que alguien te esté diciendo aquí cosas que si no lo haces explotó todo Colombia explotó todo Venezuela lo que sea el billete que se mueve políticamente hablando también hay un poder increíble que locura o sea pero debe ser una presión horrible yo haría como Guaidó o sea yo haría como Guaidó tú haces como Guaidó no haces un coño bebé bebé comodita aquí salud Guaidó Guaidó fue sin invitación por ahí o sea Guaidó se vuelve loquito no Guaidó 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 se vuelve loquito Guaidó me da sentimiento por lo menos toma Guarapita para que tenga el curso no a mí me da sentimiento Guaidó ¿por qué? porque ese pana pobrecito él no se robó nada señores yo sé que no se lo robó porque no le entregaron esa plata en la mano bueno no sé no 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 estudie no 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 vamos a dejar el beneficio de la duda yo no meto las manos en el fuego por él ni por nadie por Leopoldo López que comió mierda en la cárcel sí ajá ve acá ve acá votaría por Leopoldo o sea estamos señores para los que no son de Venezuela este próximo año 2024 a la hora que tú vas a venir a decir eso eso tenías que decirlo al principio pero es que no hemos hablado todavía de que estamos hablando de política pero no estamos hablando de candidatos pero estamos hablando de un montón de personajes que la gente no sabe producción yo no he nombrado candidato presidencial aquí no he nombrado primaria no he nombrado nada ok pero ya lo vas a nombrar dale pero lo voy a nombrar entonces estamos en vísperas ajá próximas y no de las navidades elecciones estamos en vísperas de la navidad mira de un año electoral para la república bolivariana de Venezuela ok que vaya entonces ya hay nombres sonando nombres sonando ya se vienen las primarias ya está como como revolucionada revolucionada la política y ya hay nombres que están no voy a decir ni siquiera sonando voy a decir que ya están posicionados posicionados de alguna manera ya llegó uno en encuestas ajá que creo que todavía no son como tan tan legales las encuestas ni nada de eso déjame pero bueno ahí están María Corina una de ellas María Corina llegó el momento de María Corina María Corina ha aguantado hasta palo pobrecita mira águila no caza mosca ahí está ajá ahí está la mosca el águila se murió exactamente el águila se murió y la mosca está ahí cagándola o sea la mosca no sé creo que no María Corina si ves esto no es así como él lo dijo María Corina yo te voy a decir algo te queremos yo te quiero hay un amor para María Corina mi voto es por no lo voy a decir todavía no al final lo dice al final lo dice ok mira escucha esto María Corina María Corina coño déjame campanear como los presidentes estuvo ahí ahí al pie cañón ella dijo bueno yo voy a lidiar con mis procesos menstruales con lo que es ser mujer en latinoamérica con lo que es hacer política en venezuela que bueno que la realidad no se escapa mucho en ningún país de latinoamérica en realidad casi todo es una media comedia en algunos momentos muy dramático en otras pero ella por fin llegó un momento donde de verdad estaba como ahí como que era la candidata más clara de la oposición para este momento y todavía creo que ella creo que ella se ha ganado mucho el cariño del venezolano porque ha estado como ahí al pie cañón desde que estaba bueno el galáctico hasta ahorita este María Corina ¿qué sientes por María Corina? hay una familiaridad hay una familiaridad sí, sí yo la quiero mucho es más confío más en ella que los hombres que los hombres son unos marditos desde los políticos pero tú estás sacando como una Guaidó estás sacando como una cosa ahí que no tiene nada que ver Guaidó es como cuando te dejan embarazada y salen huyendo así es Guaidó Leopoldo es el que te cae el coñazo también y sale huyendo no, pero Leopoldo no salió huyendo Capriles ¿qué pasa con Capriles? Capriles 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 anda pateando mira, Capriles anda pateando barrio Capriles está casado y está flaco y chupado necesita por lo menos una presidencia necesita Capriles por ahí como para agarrar gordito tú sabes toda la plata que ha perdido toda esa gente que apoya a estos candidatos durante todo este tiempo metiéndole plata a esos candidatos y ve esos candidatos perdiendo y plata y perdiendo y plata y perdiendo o sea mira, Capriles Capriles pobrecito es que todos me dan sentimientos nadie puede contraer pero por Capriles le lanzaría a la urna a la urna chácata no por Capriles no y yo me tomé una foto con él y le dije presidente usted va a ser presidente te amo yo Capriles así son las mujeres y yo me metí porque es que la periodista yo trabajaba en Radio Continente hace un montón de tiempo atrás un saludo a Radio Continente Radio Continente y yo hacía y cubrimos un evento que no me acuerdo el nombre estoy de verdad mentalmente con Alzheimer desequilibrada desequilibrada entonces fuimos a un evento donde estaban muchísimos artistas y yo como yo me salto la ley yo me metí tras escenario porque sí porque sí me escondí me metí y me tomé la foto con Capriles y le dije usted va a ser el siguiente presidente de la república y le agarré la mano y le hice así con los ojos aguados hay un camino le dije el tiempo de Dios es perfecto ahorita no hay un camino Capriles ahorita no hay un camino contigo no quédese con sus hijas mira pero ya va tú estás haciendo campaña aquí política o qué pasa le estoy diciendo que no hay un camino yo no estoy apoyando nadie por eso pero puede haber un divagante que quiera votar por Capriles vota por Capriles no pero es que esta vaina no pero no podemos está diciéndole a la gente que hace problema real es que no se no trabajan en equipo la oposición no trabaja eso me lo enseñan en cualquier empresa te enseñan a trabajar en equipo entonces te dicen no a ponerte la camiseta sí te ponen la camiseta y no sé qué trabajo en equipo pócase la camiseta sin ustedes no soy nadie o qué cosas así la mesa necesita cuatro patas y no hay equilibrio y no sé qué más la oposición no trabaja así hermano la oposición uno jala pa' que el otro pa' ya el otro pa' ya y el otro creciendo fuerte declaración rojo rojito creciendo el número y azulitos amarillitos y verdecitos hechos pedazos tú dices que está creciendo el número porque porque esos chavistas paren como que si fueran a Cure sí pónganse la pila porque están creciendo esos bichitos están creciendo esos hijitos esos que parieron están en los United States pero tú también estás ahí y qué sucede que no van a saber votar no van a saber votar por allá podemos votar los extranjeros no lo sabemos no lo sabemos ojalá que sí menos los que están en Estados Unidos yo digo los extranjeros como que si yo fuera extranjero que estamos en el extranjero me equivoqué dije podemos votar los extranjeros coño tiene que estar pila ahí vale coño para que me agarre la cagada mira más variable ¿para qué está la producción? Juan Guaidó bueno se piró Juan Guaidó Juan Guaidó está en United States por allá con el Leopoldo está en España Leopoldo yo próximamente voy a ir a visitarte Leopoldo tan papeado que estaba Iván y ahora está como viejo bello pero bello todo lo que pasó en su cárcel quién sabe que lo habrán más hecho mi pobrecito Leopoldo votaría por ti pero ¿y eso te gusta? claro y le embarazó que arrecho ¿no? los políticos son arrechos eso es tan eno metisaca todo el año ser político es arrecho ser político necesita primer cosa para ser político alta viralidad perdónen chicos pero bueno la lengua viralidad y viralidad para nosotros virilidad para los políticos nosotros tenemos que ser viralizados ajá y tú virilidad virilidad salud por eso madre si usted está en en el Spotify se acaba de perder no joda pero si tú lo estás montando en video en Spotify ¿qué te pasa? a veces depende de cómo se mueve el internet es que él sube los videos en Venezuela cuando no tiene internet a veces mira tenemos a Caprile ya hablamos de él Caprile dedícate a tu familia dedícate a tu familia siembra mata siembra un jardín échale agüita tú tranquilo tú tranquilo que nosotros si usted le gusta Caprile regálele una planta pero no le regala el voto Juan Pablo Guanipa Guanipa ¿qué es esto? Guanipa ¿quién es Guanipa? abogado profesor universitario sí, sí, sí tiene 57 años tiene la edad políticamente hablando pero no tiene la popularidad ok fue gobernador del Zulia ¿es Zuliano el man? ¿es Zuliano en Guanipa? ok no sé si es Zuliano y el mancito como que no es muy o sea, sí se escucha pero no creo que claro tiene cara de muy whisky whisky de bueno 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 tiene cara de que campanilla ¿qué hace Manuel Rosales todavía por ahí? yo necesito saber esto Manuel Rosales otro Zuliano muy inteligente por cierto pero esta decisión no me parece tan inteligente ¿votarías por Manuel Rosales? déjanos ahí en tus comentarios ¿tú? yo no ¿por qué? no, es que es que el tipo es tan inteligente que él merece estar en la NASA no en una presidencia ok bueno Manuel Rosales este creo que no creo que no Manuel Rosales no va para el país ¿qué dice producción por allá? Manuel Manal ándate para la NASA o sea nosotros estamos aquí definiendo el futuro del país señores en esta mesa se acuerdan de nosotros en el 2024 Chamo ¿cómo se llamaba que se murió? ¿la que da los resultados? si se murió producción busca eso porque yo no te creo Daisy ¿qué Daisy? para que se muera Daisy también como que me te... vale Chamo ¿cómo se nos olvida el nombre? la gordita que se infló más como Chávez cada vez que le faltaba poco tiempo llora Tibisa Tibisa la Tibi ¿ves? ¿cómo se nos olvida la Tibi? se murió claro vale ay ¿en qué año se murió? ahorita ay Dios mío Tibisa pero si hemos hablado de la muerte de Tibisa no te creía Fran pero cómo no me has creído vale todavía que no me creía la de la tigresa del oriente la de la tigresa del oriente mi mamá me echaba todos los cuentos madre se murió mi mamá ¿qué? ¿y tú me lo quitaste hace cinco semanas? no claro que sí me lo quitaste en enero en el programa anterior vale no majo no majo tiene problemas gordas feos tiene problemas tú él te predijo la muerte de y tú dices que a Valgonil lo iban a matar pero no se sabe señores ustedes no han visto ese programa vayan a YouTube ¿están a YouTube? no ¿dónde lo pueden conseguir? yo creo que ya eso en Instagram en Instagram ahí está abajo eso fue cuando estábamos en la radio el tipo predicciones claro tenemos que haber hecho unas predicciones no estamos bueno hay que hacerlas claro pero bueno ahí podemos hacerlas ya finalizando ya el año hacemos una de 24 ajá ajá pero bueno Luis Emilio Luis Emilio Rondón en sentido tuyo de político de toda la vida los políticos de toda la vida tienen una cara ¿ustedes no han notado eso? sí que se les nota o sea tú dices ese tipo tiene cara de política Ramos Ramos Jalup también suena Ramos Jalup chamo Ramos Jalup Ramos Jalup de pana que es un pero él logró él logró llegar ahí y mandó a sacar los cuadritos y mandó a limpiar la vaina y o sea él casi casi el mansito con su voz rara el tipo claro con esa carita el tipo es inteligente una máquina está cayendo en 1901 cuando no sé quién la batalla de Carabobo el tipo tiene historia el bichito debería ser podcast así habla alas no en tu micrófono mira todos esos políticos son igualitos Robert mira todos 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 para ser político esos bichitos ¿cuáles son los requisitos? tener como 200 años ser chiquito pelón bueno menor 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 ramo que está como como con el pelo ahí como tú pero ¿sabes que lo tiene así? ¿sabes que lo tiene así? ¿quién? todos una vaina recha Viagra con whisky porque esa gente no toma agua nunca toman agua ¿me entiendes? se cepillan los dientes con whisky del mejor escocés del mejor pa 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 Viagra 4 prepagos de 20 que tú dices ¿cómo lo ¿cómo lo hace brother? yo subo 3 escalones infartado infartado que bola y duran esos viejitos como no tienes idea pero increíble increíble bueno y ustedes saben seguimos acá señores arroba pero que de majo iba a brindar contigo ¿por qué haces? ¿por qué eres tan? ahí brinda parece un político puro pa ti o sea lanza pa el pueblo lanza pa el pueblo mira que loco que loco ramos alumno pero es chévere el tipo el tipo cae bien el tipo el tipo cae bien con su historia tiene carisma tiene carisma tiene un beta tiene una vaina pero como te digo o sea el man se monta yo no muerto no creo muerto al año entonces no voy a perder mi voto por alguien que se va a morir el año está muy señor está muy viejito ya te dije que no se muere vale se mete cuatro azules y dos vasos ramos alumno tiene 78 78 añitos no entiendes y al 80 ya no se acuerda de quién en Venezuela no pero no se le olvide el número de las prep no se le olvide no es una inincreíble bro sigamos ese señor está casado tú lo vas a meter con un problema porque la esposa de Ramón Aluz ve este programa mira la esposa de Ramón Aluz está contenta con que ese viejo se vaya a oro a otra por un fin de semana mira de ahí ya hablamos de María Corina coño María Corina te voy a decir vuelvo a María Corina por un segundo marica se aguanta que todos los comediantes se metan con María Corina si y ella se ríe y me encanta María Corina yo creo que era yo creo que era el momento de María Corina es el momento de María Corina yo creo que era porque bueno Delsa Solorza no no hija usted es muy bonita tiene 50 años marico que es eso si yo la veía como de 25 pero en la foto no en la vida real se ve muy 25 años no bájale más 30 pues como yo tú te ves como ella de 50 mira yo me veo de 50 a veces o sea y tú de cuánto de 80 ahorita estábamos grabando con un regalito que nos mandaron y no lo grabamos no lo grabamos pero marico si yo me veía de 50 ¿cuánto te veías tú? no de aparecer Ramón se aparece Ramón no Delsa mira de verdad tú eres muy bonita pero peligrosa me encantas a los hombres no este no 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 sé ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? no 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 creo no va para el baile este no una huevona Andrés Velázquez no hay nadie que esté en la política venezolana que no tenga más cara de una huevona de diputado ladrón que Andrés Velázquez eso es la cara señores no estoy diciendo solo la cara exacto no se dejen engañar por nuestras opiniones pero bueno políticos sindicalistas fue un tipo fue un tipazo sindicalista fue un tipazo fue un tipazo gente que está ahí dedicada que tiene muchos años y que bueno y que de verdad se le agradece se le agradece sigamos continuamos yo no tengo mucho que agradecerle pero bueno no bueno pero que esté ahí pues que esté ahí y este ¿quién es? no este es un primo mío espérate que este no es pero no ni siquiera lo nombraste más Nickmer Evans bueno con ese nombre marica más joven que Delsa 47 años puede joven juventud eso es lo que te quiere el país milito en partidos del chavismo no te quiero lárgate mira te voy a decir una vaina ese pana lo podríamos mandar no se paseó a Bolívar como como alcalde minero es ese Antonio Ecarri Ecarri o Ecarri Ecarri Angola ¿qué te parece? tiene carita de abogado político de cajero de banco tiene cara tiene cara de cajero de banco tiene cara de de gerente de de gerente general verga verga un tipo que coño va a gerenciar o sea se vería bien la foto yo pienso que que el backing así o sea el tipo las fotos las fotos así con una vaina aquí en Venezuela así sí o sea está instagrameado este sería un presidente instagrameado sí ¿ves? sí podría ser tiktoker presidente Henry Falcón negativo tú sabes que Henry Falcón me caía bien antes de dele pa' allá Henry Falcón pero ¿por qué estás por tanta agresividad? lo odio cuéntame ¿qué es ese traidor? fariseo no lo quiere porque es traidor abierto es traidor es traidor Henry mira se voltea para donde hay más Henry negativo retírate porque por ti va a votar tu mamá tu papá tu abuelita tu primo tu primo no vale tienes gente de Henry Falcón él es como de los chicos que son del tipo el tipo siempre está pendiente de estar donde hay así como los magallaneros sigamos continuemos Gustavo Duque alcalde del municipio de Chacao tiene un aire a la ballena así tiene como ustedes vieron la película de Bañera si se parece vayan a ver mira pero no no ya se acabaron ¿quién es? Berna no en esta lista no está pero el último el último que vamos a mencionar es Benjamín el conde del guacharo Benjamín Rauseo Rauseo mira este ¿qué pasa con el conde? el conde el conde es su segunda su segunda intención parece que esta vez raro decirlo pero el comediante va en serio parece que parece que esta vez el comediante va en serio un comediante que va en serio la primera vez con su bota piedra ¿te acuerdas? de aquel momento nos llenó como un poco de ilusión algunos así que nos gusta ver el mundo arder y yo dije en su momento yo dije bueno no me importa nada mi voto es par conde decía yo cuando acuérdate que se retiró ah cierto pero debe ser que lo amenazaron no vale cuando mira él lo dijo también lo que me gusta el conde el conde coño pero no sabe lo que es el conde pero le llamamos Benjamín Rauseo porque yo no sé si se le quita la seriedad es que es muy que el tipo sea presidente yo creo que tenemos que empezar a llamarlo Benjamín para tal vez romper ese paradigma porque yo siento que es un paradigma porque la gente va a agarrar mira quien más payaso que Hugo Chávez Rafael Frías ah ese tipo hacía un estando completo en plena cadena vamos a estar claros y hacía un estando fino que tú te reías y aparte se burlaba también de ti cuando tú no te reías con sus cosas que hacían entonces fíjate los presidentes esas huevadas pero ¿qué va a pasar ahí? ¿tú crees que de repente a la población en general le pase lo que te está pasando a ti? ¿que sientes que el conde es el conde y siento que el conde es el conde y se queda conde o sea no lo ves confiable como una salida pero no le veo seriedad pero en su entrevista me van a perdonar yo ahorita estoy muy fan del conde del guacharo Benjamín si me estás viendo yo no te he visto de pana que yo no te he visto pero siento que no sé hay algo dentro de ti que no logra terminar de conectar yo creo que eso muchos venezolanos están pasando por eso ahorita yo siento que es muy difícil romper eso de que es que yo he visto las entrevistas y él muy acertadamente debo decir que muy acertadamente él está usando él no se está separando del personaje él llega y se sienta ahí y hace la entrevista responde una cosa muy seria y lanza un medio chiste por aquí un algo subido de tono por allá pero el tipo muy directo muy preciso muy realista creo que lo que más me ha gustado creo que por no ser político por ser un empresario el tipo habla muy realista eso también tal vez un político no se atrevería a ser tan realista porque le podría jugar en contra pero hasta ahora las entrevistas que he visto el conde del guacharo creo que es uno de los únicos como figura que está sonando para para pásanos allí para ver qué información nos está pasando este producción acá dice mira Benjamín Rauseo es un empresario abogado político profesor comediante productor actor y músico venezolano experto en el stand-up comedy reconocido nacional e internacionalmente o sea el tipo tiene un currículum pero claro el tipo es abogado pero a quién defendiste abogado no necesito defender a nadie es un abogado para sus asuntos legales pero y entonces en el caso de para entender cómo 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 se mueve la parte legal en todos los aspectos me entiendes claro eso es importante que lo sepa para ser presidente tiene diplomado tiene una cantidad de cosas ¿quién más tiene? empresario ¿cuáles son sus empresas? tiene muchas empresas desde hoteles y cosas profesor tú que viste clase con profesor de teatro hermano profesor de teatro graduado no pero porque él nunca se dedicó como tanto a la docencia ni nada de eso es un tipo que desde que desde que estaba estudiando su tesis fue ese personaje del conde al guacho el tipo el tipo mira a mí lo que me pasa mucho con él su comedia es difícil pues porque su comedia es él se burla de la gente y todo y toda la cosa entonces siento que la seriedad se pierde un poco ok pero estás ligando estás siendo indistible es que a todos nos va a pasar a personajes de la persona a todos nos va a pasar ok pero no quiere decir que no le dé una oportunidad o ahora con todos los políticos no se lo vas a dar a Benjamín verga de pano verga de pano mire usted divagando usted le dio una oportunidad a su ex ¿cuántas veces? ¿cómo usted no me va a decir a mí que no le va a dar la oportunidad a Benjamín Roxello? yo estoy haciendo campaña en esta vagina por Benjamín Roxello ajá pero con todos los políticos con todos los políticos con todos los políticos se meten ajá menos cogen ¿por qué? precisamente porque porque es un tipo que viene como con muy claro tiene un plan de gobierno sea bueno sea malo viene con un plan de gobierno los demás políticos no lo siento como detrás de un plan de gobierno lo siento es todos están claro me imagino que Venezuela es un caos políticamente hablando entonces me imagino que todos están súper concentrados es en bajar a la a los que están ahorita montados ¿no? al oficialismo y que se suba la oposición claro pero entonces ¿qué crees tú que va a pasar? porque siento que se van a echar mucho cuchillo porque era el momento de María Corina sin duda alguna era el momento de María Corina pero vino el conde no siento que le tumba ya está por encima punteando en algunas cositas por aquí no sé o sea puede ser que uno que otro comentario el tipo tenga no sé otra yo porque he visto un par de entrevistas que los han entrevistado los dos y el conde ha respondido con mucha más sabiduría mucha más coherencia diría yo para la realidad del país en este momento entonces esa coherencia me hace a mí irme por por no sé qué seña me estaba haciendo ahí no, producción producción me están haciendo una señita aquí no, no, no ya, habla no, era no era nada me imagino que era para que la apoye ah no que esté pendiente con el tiempo sí listo no pasa nada producción está pendiente no te me asustes más horévalo no, es que ya pasa, pasa lo es, lo es lo es producción majo dice que no hay que darte trago será eso coño, tengo ganas de comer ¿dónde están los? ¿dónde están los tequeños? ¿dónde están los tequeños? ¿dónde están los tequeños? mira si votas por Benjamín Raseo nosotros tenemos tequeños en esta mesa y no estamos comprando votos no estamos comprando votos no ¿por qué? porque vamos a hacer un programa próspero como el país de donde nosotros venimos si votas por María Corina vas a tener pizza coño cuando dijo Benjamín que iban a tequeños cuando vino para acá me lo dijo a mí cuando vino para acá para aquí tu Ecuador hace como unos meses iban a agarrar chicha tendrán bajo su pan iban a agarrar teta ¿qué más iban a hacer? fuertes declaraciones fuertes declaraciones ven a mí pero pero el que no haya agarrado una teta en su vida que lance la primera piedra María Corina no te va a tocar sin tu permiso no sé no sé fuertes declaraciones esto no lo sabemos esto no lo sabemos todos juegan a de serio todos juegan a de serio ven a mí no vaya a creer eso mira no 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 pero claro un presidente efectivamente eso está bien que lo traiga de colación ¿por qué? porque la vida artista tiene su exceso ¿no? entonces ¿qué sucede? efectivamente ¿qué habrás hecho tú? no 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 todavía no 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 quiero los excesos o sea yo tengo la vida artista pero la parte pobre no la parte de los excesos ahí vamos ahí vamos mira yo creo que él efectivamente tiene que tomarse como lo digo en serio este proceso porque para él es muy complicado liberarse de todos estos estigmas que hay con referente a su vida artística a su carrera a su carrera entonces ¿qué pasa? creo que él la vara para él va a estar mucho más alta que para los demás políticos ¿cacha? ¿por qué? porque se abre la brecha de que una persona un empresario una persona que está ahí que quiere hacer algo por su país porque le nace porque ya logró cosas ¿me entiendes? eso pasa mucho en Ecuador también tenemos un empresario por ahí que nunca se ha tomado en serio políticamente hablando y él lo ha querido mucho y es un tipo que tiene muchas empresas grandes empresas mucho dinero o sea muy bien ¿cómo se llama? no, no no podemos nombrar al varito aquí pero entonces este ¡Ecuador! por ahí el video que más me gusta es cuando salen como una tormenta como en el mar no, es una belleza el video no, pero hay gente demasiado buena hay gente demasiado buena aquí en Ecuador uno disfruta claro entonces ves porque producción ahí está haciendo señas ¿qué pasa? producción ahí que no hablemos mal de la gente que nos apoya no, no, no Ecuador es pero nos puede apoyar nos puede apoyar mira unos pequeños estamos mira más barrio pequeñito yo digo tú dices que pizza bueno señores cuando ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da más de los políticos? no, mira yo sí siento que yo siento que la oportunidad de una mujer las mujeres tienen una organización diferente sigue, sigue estamos como siempre hemos vuelto locos aquí las mujeres tienen una organización diferente una dependencia una independencia diferente una determinación fortaleza nada las derrotas y siento que una mujer haría un cambio el cambio que necesita Venezuela por eso mi voto es por María Corina Machado ok pero fíjate ahora lo que yo pienso todo lo que tú dices estoy súper de acuerdo y todo es verdad todo es verdad de hecho altos cargos en empresas siempre son otorgados a mujeres precisamente por sus grandes capacidades que tienen a la hora de son más incorruptibles también eso siempre lo he dicho yo y cada vez que yo termino hablando un poco como de política y de género siempre he dicho que la mujer no está en los puestos políticos que debería por ser el machismo del hombre no, no por ser más rectas y menos corruptibles claro les gusta la vaina entonces ¿por qué? porque una mujer está allí y ella solamente creo que por la presión también de un sistema movido por hombres siempre está como la defensiva siempre está ahí como atenta de no cometer ningún error para porque me imagino que ha costado mucho lograr altos puestos en la política para las mujeres sí creo que una mujer sería una buena opción pero coño pero no puede estar de acuerdo un puto día conmigo no pero te voy a decir por qué ya o sea yo sentía que era antes de que el conde visibilizara sus intenciones a ser candidato político yo estaba 100% con María pero el conde tú acabas de decir el cambio que necesita Venezuela el conde no está proponiendo un cambio está proponiendo un camino para ese tipo como para solucionar los problemas que hay ahorita para que pueda existir el cambio más adelante porque un cambio ahorita es demasiado abrupto para todo lo que ha pasado en el país para la deformación política y social que tenemos en el país yo le voy a decir una vaina entonces eso el discurso de Benjamín Raseo es el que me ha ido me ha ido convenciendo en el camino yo le voy a decir una vaina ni que se monte usted a la presidencia de Venezuela usted no va a poder arreglar ese problema que hay ahorita la persona que sea la persona que suba le va a costar pero necesitamos una persona inteligente determinada con fuerza e inteligencia y es maricorita le va a costar sí pero lo va a lograr también pero y por qué por qué le restas a Benjamín Raseo cree que no es un tipo inteligente la comedia hacer comedia es uno de los más difíciles más difíciles que hay es hacer comedia es un tipo brillante no obvio pero no creo que sea la persona para mira de repente políticamente no tiene el bagaje político que tienen los demás pero es un empresario y ser empresario también es hacer política de alguna manera estás ahí involucrado este es un tipo que ha viajado es un tipo que se ha se ha formado y él y él siempre lo ha dicho desde desde una de sus primeras entrevistas con intenciones políticas dijo yo me he ido formando para esto y es exitoso creo que creo que él puede ser puede ser a mi manera de ver la opción ahorita más viable pero no por no porque es un comediante y no porque es el el conde y no porque no es porque yo si he visto sus entrevistas y hasta ahora es un tipo muy lúcido lo que te vuelvo y repito es un tipo que está como muy a la realidad del país no está como ofreciendo cositas como para ganar un voto entiende entonces yo yo siento que de verdad o sea sinceramente en este momento de mi de mi vida estando en otro país dilo que que me gustaría estar en Venezuela para para poder saberlo como más directamente porque uno como que percibe otra realidad distinta a lo que se vive allá entonces bueno este ¿Cómo todo es? mi voto es para hasta ahora hasta hoy que estoy grabando este podcast por los últimos por el último mes y por todo lo que yo he podido visibilizar del conde y su entrevista sería para él creo que es el candidato por ahora en entrevistas y en medio más centrado que tenemos como le dice mucho gusto presidente conde no benjamín roceo señor benjamín roceo pero le siguen diciendo al conde él él vuelvo y lo repito no se está dando mala vida con eso no su estrategia política no es separar al conde al conde de benjamín él es el mismo él es la misma gente que ustedes ven ahí yo creo que eso le aporta si estuviese intentando saber salirse de ahí diría que va a fracasar pero yo creo que y creo que esto es muy de los que estamos afuera si usted es un divagante que está afuera de Venezuela confirme ahí yo creo que es un sentimiento muy de los que estamos afuera apoyar al conde ya bueno básicamente creería yo que lo que tiene que pasar sea quien sea que se monte que no sea del PCV gracias que ya Venezuela necesita un cambio sea lo que sea mira todo se acaba señores si usted es militante de eso todo se acaba y de eso va a quedar lamentándolo mucho eso va a quedar la ceniza y yo creo que usted está a tiempo para ir buscando militar en otro lado buscando por ahí para que para que la gente no lo vea tan abrupto sálvese quien pueda vaya vaya yo creo si yo creo que el chavismo quemó sus barcos creo que el único por ahí que puede estar todavía como sonando sería el Draculí y de resto y tiene full popularidad claro virilidad pero fíjate hay gente que vota por el Draculí quien es más payaso Benjamín claro Benjamín es más payaso que Draculí o sea payaso en quien payaso por ah no Drácula o sea es que Benjamín no es payaso él es comediante ok pero lo que se cree es comediante también el otro se cree pero tiene popularidad el man tiene carisma el man tiene carisma entonces bueno básicamente en conclusión el que sea que se monte ahí por Dios que haga de Venezuela un país diferente sé que le va a costar Dios y su ayuda pero que se vea realmente un cambio yo quiero regresar a mi país Benjamín esa es la realidad si tú me estás bien o sea escúchame estamos mira las esperanzas las esperanzas se habían acabado ajá ¿me entiendes? y ahora parece tú de nuevo a llenar el recipiente de esperanza a muchos de nosotros los venezolanos entonces yo creo que es momento de pensar yo siento yo siento que él va a ser el próximo presidente de Venezuela y creo que es un momento un momento interesante para que sepa que todos los venezolanos no queremos ya más ese mesianismo político no queremos creer que una persona es Superman para cambiarlo todo y para acomodarlo todo entonces tú estás siendo un tipo muy realista un tipo muy coherente entonces lo que queremos es pedirte que bueno si nosotros vamos a empezar a creer de nuevo en la política venezolana vamos a empezar a creer de nuevo que el país puede tener un cambio y podemos rescatarlo y eres tú o sea María Corina yo espero que seas tú mi voto va para ti por favor no nos defraude a todos los que los que nos reímos contigo ahora no queremos solo reírnos contigo sino queremos ser felices contigo allí en la presidencia es lo único que puedo decir y salud por eso señores miren nos despedimos esto fue un programa muy político muy enternecedor este un debate un debate esto fue gracias a arroba guarapitas yo soy arroba frank moralesine yo soy majo arevalo por todas las redes y esto es arroba divagando majo arevalo nos vemos en las primarias tí